Siempre se dice que el mercado de invierno es el idóneo para encontrar parches para tu equipo. Hoy venimos a hablar de 5 futbolistas que han supuesto algo más que un parche para sus respectivos clubes. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y la verdad que todo dicho en la intro, venimos con 5 nombres, los 5 de la Liga de Primera División Española, que han hecho dar un salto a sus equipos en este mercado invernal. Han tenido participación, lo están haciendo bastante bien, incluso han supuesto que sus clubes pasen de un escalón a otro superior. Sí, es que poco más que explicar, yo creo que el vídeo se explica solo. Y vamos a empezar por Reimildo Maldaba, el lateral izquierdo que llegó al Atlético de Madrid procedente de la Liga Francesa este invierno y que parecía que llegaba, pues eso, para dar un poco de profundidad en el lateral izquierdo, que era muy desconocido, costó 3 millones, que al final, pues yo qué sé, es un poco un precio. Dices, bueno, pues oye, lo compro y para suplente... Sí, es curioso porque el Atlético de Madrid este mercado invernal fichaba dos laterales, uno derecho que es Vaz, y otro izquierdo que es Mandaba, bueno, Reimildo, como se le suele llamar. A priori, el que viene como crack y para disputar minutos es Vaz. Como titular, por lo menos. Sí, claro, se lesiona al pobre y bueno, eso no estaba en los planes. Pero es que yo creo que Reimildo, ninguno esperábamos, ni que apenas fuera a participar. Y por cierto, me gustaría, no sé si vas a poder, pero dejarle a la gente el link del hilo de Twitter de Reimildo, que es el Lodi Malo, que vimos una vez, que yo creo que define totalmente a Reimildo. No sé si lo encuentro, o sea, si lo encontraré, pero si lo encuentro mientras edito el vídeo, lo dejaré en la cajita de descripción para que bajen. Tenéis que verlo, es un pedazo de hilo. Hilo Leal. Es que desde que ha llegado ha jugado el 85% de los minutos que ha disputado el Atlético de Madrid. O sea, prácticamente todo mientras ha estado disponible. Y no solo eso, sino que el Cholo lo ha reconvertido a una posición de central izquierdo en línea de tres que le viene perfecto, porque es un jugador ultradefensivo, que es verdad que sufre algo más con el balón en los pies. Pero qué más da, si en el Atlético de Madrid, los defensas, no hace falta que jueguen con el balón en los pies. Es una locura. Yo hacía días que no veía a un jugador defender tan bien. Es que defiende muy, muy, muy bien. Además es duro, es fuerte. Y es verdad que en ataque, obviamente, le cuesta más. Pero por lo menos es el típico jugador que conoce sus limitaciones y dice, oye, a ver, yo no soy un virtuoso. Me voy a matar a correr, me voy a matar a pelear, y luego lo voy a intentar hacer lo más fácil que pueda. Y yo de este futbolista, para ir acabando con él si quieres, ya no solo hablaría del rendimiento que ha dado, que ha sido sobresaliente, sino del rendimiento que ha hecho dar a todos sus compañeros. Porque el Atlético en general, y sobre todo Renan Lodi en particular, han subido su rendimiento desde que ha llegado Mandaba, una barbaridad. Que diréis, es que es curioso, porque se podía pensar que el rendimiento de Lodi podía ser, claro, al final son dos jugadores de la misma posición, y dices, viene a competir. Oye, pues se han potenciado el uno al otro una barbaridad. Esto es muy simple, como cuando jugabas en el colegio y tenías un amigo que defendía y otro que atacaba, que era tú de medio campo para adelante y yo de medio campo para atrás. Pues es que es así, es que esto es así. Lodi ataca y mandaba, defiende. Y ya está. Pasamos al siguiente futbolista, que la verdad es que también nos ha sorprendido a todos, yo creo que nadie se esperaba este rendimiento. Esto no. Del jugador Gabonés de Mozambiqueño. Mandaba a Gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, el futbolista del FC Barcelona. Además, en este caso llegó libre del Arsenal, recordadlo. Yo creo que ninguno esperaba en absoluto lo que está haciendo Aubameyang en el Barça. Es que actualmente lleva nueve goles, recordad que es que llegó en invierno. Imaginad los goles que podría llevar actualmente y se hubiera empezado desde el inicio de la temporada como el delantero titular del FC Barcelona. Claro, nueve goles en Liga, porque luego en Europa Liga han notado dos. Sí, sí, en Liga. Es que es una barbaridad lo del jugador Gabonés, que está siendo... Bueno, ahora ya es indiscutible los planes de Xavi como el delantero centro titular. ¿Había dudas con él? Sí. Yo tenía dudas con él, la verdad. Todos teníamos dudas. Hay que ser sincero. Llevaba un año y pico totalmente retirado prácticamente. Con problemas personales en el Arsenal. Pero yo creo que también habíamos perdido un poco la perspectiva del nivel de futbolista que es Aubameyang, que ha sido durante muchos años uno de los mejores, muchos años el mejor delantero de la Premier League en el once ideal, capitán del Arsenal, el mejor jugador del Arsenal varias temporadas consecutivas. Y parece que eso había quedado un poco atrás por los problemas personales que había tenido. Llevaba mucho tiempo sin jugar, como ha dicho Carmen. Pero ha encontrado otra vez su forma en el FC Barcelona. ¿Sabes a mí que me dejaba dudas? Que Aubameyang lo hemos visto más relucir en equipos que tiraban más contragolpes, tenían más espacios y al final en el Barça es raro el día que tienes tantos espacios. Pero normales vas a hacer ataques más posicionales. No es lo mismo jugar en aquel Dortmund, que prácticamente todos sus goles eran corriendo a la espalda del defensor, porque es rapidísimo, que lo del Barça. Y es que aún así, fijaros los números que llevan en el Barça, cuando la verdad que es que no ha tenido ningún gol de correr. Ninguno. Es verdad. Son todos de nueve. Muchos de cabeza, de acudir al segundo palo, de estar en el sitio que hay que estar. Final de una persona que lleva toda su vida haciendo goles, como es Aubameyang, y que seguirá haciendo goles hasta que se retire. Obviamente, con peor rendimiento cuando pasen los años, como cualquier persona, pero la verdad que el rendimiento que ha dado hasta el momento es sobresaliente. Siguiente y tercer futbolista de este vídeo, que también está dando un rendimiento, yo creo que mayor de lo esperado. De hecho, este fin de semana pasado anotó y se hablaba de que su equipo estaba interesado incluso en comprarlo en propiedad, que es Borja Mayoral, el futbolista ahora mismo del Getafe cedido por la Roma. Sí, llegó al Getafe y desde el primer día se empezó a contar con él. Recordad, al Getafe le hemos hablado en varios vídeos ya. Ficha bastante bien en este mercado invernal, trae varios cedidos y, sobre todo, cuenta especialmente en el once con Borja Mayoral, porque ya la primera jornada empezó de suplente, pero a partir de ahí, poco a poco fue disputando más y más minutos y anotando goles. Sí, y eso que es un poco contradictorio porque choca con Enes Unal, que está siendo el mejor futbolista en global del Getafe esta temporada. Y el mismo goleador. Pero aún así Mayoral en 13 partidos, 6 goles, una asistencia muy buenas cifras para un equipo como el Getafe, que es poco goleador. Y que además que no es titular indiscutible, que sale muchas veces desde el banquillo. Siempre participa, pero muchas veces desde el banquillo. Sí, de hecho, desde que ha estado disponible para el Getafe ha jugado más o menos la mitad de minutos de los que ha podido, o sea que realmente no ha jugado muchísimo. Entonces, mucho mérito de Borja Mayoral. Y ya digo que parece que el Getafe está interesado en comprarlo en propiedad a la Roma. También se hablaba de que el Madrid este verano le podría dar un hueco como tercer delantero, fondo de armario, veremos qué pasa. Pero lo que está claro es que Borja Mayoral, si hace una temporada de, pues a los 6 goles que lleva ya, suma otros 4 o 5 goles, va a encontrar un hueco importante al año que viene en cualquier equipo de Europa. A ver, 10 goles jugando en el Getafe que está peleando en una zona de abajo en media vuelta, es una locura. Sí, 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 o sea, entonces creo que va a encontrar, yo qué sé, no te digo un equipo Champions, pero quizá uno de Europa League se interese por Borja Mayoral y como delantero referencia. Veremos a ver qué pasa. Cuarto futbolista que quizá está apareciendo menos de lo que está haciendo, pero sobre todo yo recuerdo que su impacto inicial fue muy fuerte, que fue Brian Hill en el Valencia, sobre todo al principio, que fue muy desequilibrante. El problema que tiene Brian Hill, que lo ha tenido siempre, tanto cuando estuvo en Leganés como en Eibar, es que, bueno, como en el Tottenham, es un futbolista que no hace números. Esto lo pasaba también en el Eibar. Sí, es verdad. El año que va a la selección Brian Hill, que el Eibar está en puestos de descenso cuando va, era el mejor jugador y realmente llevaba dos asistencias. Es que es un jugador que no hace números, pero que su impacto en el juego es mucho mayor que eso, porque desborda mucho, centra muy bien, pelea también mucho, presiona mucho. Entonces, aunque a día de hoy lleve una asistencia, que parecen datos bastante pobres, no, es que su impacto es muy muy grande. De hecho, yo te diría que aún tiene otro problema más, que es muy zurdo. Si fuese un pelín más, si utilizase un poco más la derecha, sería prácticamente imparable, porque es que tiene un desborde que es increíble. Me recuerda mucho, salvando las distancias, a Dama, ¿vale? Que solo tienen una pierna buena, pero aunque sepas que te van a salir por esa pierna, te la acaban haciendo, porque te amagan, te fintan, te van para un lado, te amagan que van para adentro, y acaban saliendo, y siempre acaban sacando un centro o una situación ventajosa. Entonces, además es que creo que para el perfil de jugador que pide Bordalás en ese 4-4-2 por delante del lateral, un futbolista con mucho recorrido, que trabaje en defensa, que ataque, y que luego sea, claro, y que luego sea autosuficiente de generar algo en un uno contra uno, o en un pase, o en una carrera a la espalda, en eso Brian Gil es perfecto. Sí, es que al final, ahora mismo Valencia tiene dos piezas como son, si en este caso si lograra otro año más de cesión, o si pudiera comprarlo, que no lo sé, tendría dos piezas como son Hugo Duro y Brian Gil para los costados, dos jugadores súper jóvenes los dos, y los dos son perfil Bordalás 100%. Hugo Duro, parece seguro que lo van a comprar. Sí, claro, cuesta 2 millones y medio, 3. Pero claro, unos 4 me parece que he leído esta mañana. Brian Gil le están pidiendo otro año más de cesión, que yo creo que eso sí que es muy viable. Pero hay que recordar que el Valencia, además de Hugo Duro, también quiere pagar la de Alderete. O sea, que se parece que va a ser inviable pagar nada por Brian Gil. Sería una cesión. Sería otra cesión. Se pagaron cerca de 40 millones, eh, por Brian Gil. Y creo que va a ser, por aquí lo pondrá, 25 más bonus, o sea, sí, sobre unos 30 o así. O sea, que realmente, pero creo que el Tottenham puede cederlo otro año, eh. Yo creo que lo cederá, sí. De hecho, creo que va a ser el típico jugador que en Inglaterra, ya lo dijimos cuando se fue, que no era un jugador muy de perfil de la liga inglesa, pero bueno, oye, veremos a ver qué pasa. Lo que está claro es que está dando un rendimiento sobresaliente. De hecho, su equipo ha estado a un partido tan solo de ganar un título y de él conseguir, si no me equivoco y no me fallan las cuentas, su primer título como profesional, a no ser que lleve alguno con el Sevilla de cuando estaba en la cantera, que seguro que alguna Europa también lleva sumada, pero bueno, con protagonismo. Participando, que por cierto, fue suplente. Claro. El otro día. Pero bueno, fue importante hasta llegar a la final. Y el último futbolista del que queríamos hablar, y por eso vengo con esta sudadera al El vídeo de hoy es... Hoy el vídeo es de nacionalidades raras, ¿eh? Es verdad. Porque hemos hablado de Mozambique, luego de Gabón, y ahora vamos a hablar de Kosovo con nuestro amigo Bedrat Murici. Que por cierto, estoy viendo por ahí que jugó con Albania Sub-21, antes. Sí, a ver. Es Álvaro Kosovar. Es verdad. De una nacionalidad, por otra parte, bastante complicada. O sea, y tiene una curiosidad Bedrat Murici, que es que desde que ha llegado al Mallorca ha jugado el 100% de minutos que ha estado disponible. O sea, absolutamente todo. A ver, normal, el impacto de Murici ha sido increíble. Espectacular. Empezó muy fuerte, tuvo a lo mejor un par de jornadas un pelín menos fuertes, y ahora está volviendo otra vez a renacer. Pero es que este tío es una bestia, es un animal competitivo. Sí. Es el típico jugador que le eches lo que le eches, lo va a pelear y lo va a ganar, sobre todo por arriba. Es una bestia. Por arriba es imparable. Es una locura. Es el típico futbolista que siempre que el balón va a su zona, lo toca. Siempre. Yo recuerdo que no lo tenía muy visto, ¿vale? Las cosas como son. Y cuando lo vi, el primer partido que llegó, recuerdo que Carmen no pudo ver ese partido, no recuerdo por qué, le dije... ¿El del Cádiz? Este tío es bueno, ¿eh? Este tío es bueno. No me hizo falta más que media hora, a la media hora de partido o así, yo te acuerdo que también te dije, este tío, es que era imposible. O sea, le tiraban todos los balones por arriba y ganaba absolutamente todas. Es que no había manera de que los defensas le ganasen un salto. De todas las jugadas sacaba algo positivo. Y eso para un delantero de un club como el Mallorca, que está necesitado precisamente de esas cosas, es oro puro tener a un tío que le enlaces un balón y te saque algo. Sí, la pena que la opción de compra es bastante elevada para la verga. Ronda los 15 millones, o sea, es bastante dinero. Pero bueno, a lo mejor puedes lograr otro año de cesión porque el Alaccio realmente no contaba con él. Claro, hay que recordar que el Alaccio en su día paga unos 20 millones por él hace un año y pico, o sea, que no hace prácticamente nada. Querrán recuperar parte de la inversión, lógicamente. Lo que no entiendo es cómo no ha podido tener ningún tipo de protagonismo en el Alaccio. Además, juego italiano. Sí, sí, sí. Que juega totalmente en juego italiano. Sí, pues de estas cosas que no acaban de cuajar y ya está, y tampoco hay que darse más mal. Pero yo creo que es un futbolista por el que si el Mallorca se acaba manteniendo, parte de la salvación llevará la firma de Murici. Y no me extrañaría que el Mallorca hiciese un esfuerzo y pagase, si el Alaccio ha aceptado lógicamente unos 10 millones, 12 por él. Porque es que realmente es un delantero de los que te asegura permanencias. Hemos visto muchos años a clubes, como por ejemplo el que más claro me viene a la mente, el Alavés, salvarse por tener un delantero como José Lu, que es un poco el estilo de Murici. Sí, totalmente. Así que nada chicos, esperemos que os haya gustado este vídeo. Nosotros hemos pensado en estos 5 jugadores que creemos que han dado un salto de calidad a su equipo. Si creéis que hay algún otro, dejádnoslo en comentarios. También podemos hacer este vídeo de otro tipo de ligas, comentarnos también qué ligas queréis que hagamos próximamente. Y nada, ya sabéis, para apoyar el canal, lo más fácil y muy barato, de hecho totalmente gratis, suscripción, like en los vídeos, recordadlo, para que YouTube realiza. Recomiende el contenido y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.